y con un solo fiscal y con un grupo solo de policía judicial, podamos dar los resultados y saber qué es lo que tenemos aquí en Pitalito. ¿Qué creen ustedes que pasó? Digamos que hubo un periodo un poco de calma, pero en una semana se presentan todos esos casos. Eso es lo que más nos tiene preocupados y por eso progresamos en una caravana, en una ruta, la convivencia de seguridad ciudadana Pitalito porque veníamos, como tú lo dices, en un trabajo muy bueno, veníamos con unos resultados muy buenos y en una semana presentamos dos muertos, presentamos cuatro personas heridas, unas situaciones que no eran normales y eso es lo que queremos establecer frente a que estamos. Casos aislados, casos de microtráfico, situaciones que tienen que ver con algún reacomodamiento de alguna estructura o algunos grupos residuales que se quieren ubicar aquí en Pitalito. Eso es lo que queremos establecer y por eso queremos traer toda la capacidad institucional de la Policía Nacional para ponernos al frente con la Fiscalía y con los demás organismos para atacar de frente esta situación. Coronel, hay un esfuerzo grande que ha hecho la Policía de la región por mantener el control. ¿Existe ese desorden frente a posibles bandas que vengan del Caquetá, del Cauca o del Putumayo que estén incidiendo y que momentáneamente vienen y hacen eso y generan esos caos? Sí, hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos y venimos de una reunión en Barranquilla donde nos reunimos a nivel del mapa criminal, a nivel Colombia, estamos mirando qué está pasando con estas personas que no pasaron al proceso de paz, que son personas residuales que están generando algunas organizaciones especialmente en el tema de la extorsión, en el tema del aumento del hurto, donde vemos que han cogido algunos municipios donde anteriormente eran influencias de la paz para reacomodarse y generar esta reestructuración allí. Por eso lo estamos revisando, hicimos una reunión ya en coordinación de la región 2 con el personal del Cauca, que son los límites de los vecinos acá, nos reunimos con el Caquetá, con el Putumayo y allí sacamos una gran estrategia que la estamos trabajando a nivel de la región, donde estamos mirando con las policías judiciales qué posible injerencia pueden tener del Cauca, Caquetá o el mismo Putumayo hacia el departamento del Huila y especialmente Pitalito, por lo que sabemos que es un municipio rico, es un municipio con un clima agradable y que se presta para ser como el centro, el epicentro de estas regiones y eso es lo que queremos revisar. Se habla de que hay refuerzos policiales en el distrito de Pitalito, pero a veces eso se queda en simplemente decir, ¿sí va a haber al fin refuerzos? Recuerden que cuando estuve la última vez aquí en un consejo de seguridad, lo que acordamos es que para fin de año y esperamos en noviembre nos llegara nuestro personal de escuelas, estamos esperando la llegada de 60 policías que van a llegar al departamento, la vez que yo hablé allí dije que esos 60 policías de llegar físicos, 15 vienen para Pitalito, 15 vienen para Pitalito, por ahora les voy a entregar 3 motos que vienen exclusivamente para el modelo nacional de violencia comunitaria, que son motos nuevas, que las vamos a entregar en estos días, que es lo que vamos a entregar para fortalecer esos 15 policías. Estamos esperando cuando lleguen, cuando lleguen inmediatamente van a ser trasladados 15 policías de los 60, si así no llegan.